¿Qué es la niñez? Nosotros desde hace unos años venimos haciendo la semana de la niñez con el objetivo de generar alguna actividad de prevención, de mejorar la internación pediátrica y los consultorios para hacerlos más amigables y de recaudar, porque siempre es necesaria alguna donación o algo, para generar un espacio más amigable para la niñez, ya sean los consultorios o la internación, como dije antes. Y terminamos con una fiesta en la que tratamos de invitar a los jardines vecinos y también hasta los chiquitines que están en condiciones, generar un momento así de música, de color. Este año hemos logrado incluir a Betiana, que es una narradora, que es una artista independiente, que va a empezar a trabajar en la internación. Ella presentó un proyecto y ya está trabajando para contar cuentos a los chiquitines y las chiquitinas internadas. Y bueno, también inició este festejo ella con cuentos. También participó en el coro del hospital. Ahora está Pescado en Tránsito y después Alejandro Black. La idea es un momento de cierre musical, con algunas golosinas saludables y un poco de color y alegría. La idea es esa, amenizar un poco lo que es la internación y todo el momento que en general son momentos de angustia para las familias y los internados e internadas. Hacerla un poquito más amigable, menos pesada. Uno les da un librito, un lápiz de color y ya las caritas cambian, el miedo se alivia y las familias también. Bien, hay un grupo de gente que trasciende la tarea cotidiana y le pone pilas a este tipo de cosas. Más allá de otras situaciones que pasan en salud, en la que uno se siente que por ahí no se reconoce ni la tarea, no se reconoce ni en lo cotidiano ni en lo económico. Pero bueno, ese es otro aspecto que ya ha conocido. Pero el tema es, queremos hacer hincapié, valorar mucho a esta gente que le pone corazón a esto, al pasar un poco lo que se hace en lo diario y dedicar un tiempo para hacer algo para decorar, preparar un regalito, imprimir dibujos para que pinten y cambiar esas caritas de susto. Uno de los ejemplos hermosos es lo que este año se logró con Adriana Iguazel y el grupo de tejedoras, sus seguidoras y sus alumnas. Generaron un encuentro en el Centro Cultural, un tejetón en el que asistimos y hicieron muchísimas, no sé con el número exacto, de cartucheras y aparte más de 100 gorritos que ahora estamos entregando un regalito exclusivo para cada chiquitín y chiquitina. El objetivo ahora nuestro es la compra de las bombas de infusión porque no están funcionando bien y también poner cortinas tipo roller que son mucho más prácticas para la internación, que va a ser un gasto para lo que necesitamos inversiones, pero uno por ahí hace el pedido y se logran un poquito cada uno y la verdad si ustedes pasan y ven van a ver que está más amigable, hay un color distinto en la internación.